Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomin 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Uncito gomi gomi dulce gomi gomi nola Oleo Gomi 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 nola Gomi 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 nola Baden, baduli fiesta banding Baduli fiesta breading Baduli fiesta fiesta pop Baden, baduli fiesta banding Baduli fiesta breading Baduli fiesta fiesta pop Yo soy tu gomi nola Yo soy tu gominola, prosito gomin 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 nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Tocito gomin, gomin dulce, gomin, gominola ¡Oleo! Tres quesitos dulces Gomin, 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 gominola Gomi, 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 gomin, gominola Baden, badoli, fiesta, banden Badoli, fiesta, breading Badoli, fiesta, fiesta, pop Baden, badoli, fiesta, banden Badoli, fiesta, breading Badoli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Tocito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Positogomi gomi dulce gomi gomi nola Positogomi gomi dulce gomi gomi nola Olé, olé, olé Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop